El grado en Ingeniería de los Recursos Mineros es una titulación que se acentra en el estudio de la exploración, la explotación y el beneficio de materias primas. Cabe reseñar que la Escuela de Minas de Torra Vega es un centro que tiene larga tradición y especificación en la minería metálica. Todo ello debido al amparo del lugar en el que surge, en el entorno de la mina Rioci. A pesar de la grave crisis mundial, la demanda de metales sigue creciendo y esto hace que la minería metálica tenga más auge que nunca. Por eso el perfil de nuestros egresados encaja muy bien en las grandes minas metálicas y en las grandes empresas mineras que operan fundamentalmente en países como Canadá, Australia y en el entorno suramericano. El grado en Ingeniería de los Recursos Energéticos es una titulación que se centra en el estudio de la exploración, la explotación y el beneficio de minerales, en este caso energéticos, como pueden ser el carbón, el gas, el petróleo. La singularidad que tiene esta titulación es que además de toda esa formación lleva a una carga muy importante de formación en el ámbito de las energías renovables, la solar, la eólica, la hidráulica, etc. Esto hace que nuestros egresados tengan un perfil muy idóneo para empresas del sector como pueden ser empresas de hidrocarburos, plantas de generación de energía eléctrica. ¿Por qué estudian las minas de Tarra Vega? Pues por ejemplo, porque en cinco cursos académicos se puede obtener la doble titulación, dado que precisamente un curso académico es la diferencia que hay entre los dos títulos. Y por tanto, cualquier alumna que tú desee, en un año más puede obtener el doble título. Porque el centro alberga la mayor colección de minerales que hay en el norte de España, alberga también todo lo que es el fondo documental de Asturiana de CIN, alberga también todo el fondo material de la mina de Reotín y todos esos fondos son materiales que se utilizan con fines docentes. Porque el número de alumnos que ingresan anualmente nos permite tener una formación tremendamente personalizada y muy especialmente en las prácticas en empresas y en relaciones y convenios con otras universidades internacionales. Porque nuestra situación estratégica en Tarra Vega nos permite tener relación directa con las principales empresas del sector de la región. Porque el centro cumple con una serie de estándares de calidad que avalan la actividad del propio centro, tales como el haber recibido el sello de calidad de URAS, que convierte al grado de Ingeniería de Recursos Energéticos como el primer título de España con este reconocimiento. O que el ranking U de universidades, realizado por la Fundación BBVA, clasifique la Escuela de Minas de Tarra Vega como la segunda mejor escuela de minas de España. Y porque el perfil profesional de nuestros egresados se caracteriza por ser muy transversal y esto hace que tenga un amplio abanico de posibilidades profesionales. Y por todos estos motivos yo elegiría la Escuela de Minas de Tarra Vega.